Bueno, lo primero, bienvenidos. Muchísimas gracias por estar en esta charla. Yo creo que pocos temas enganchan ahora más que todo lo que tiene que ver con la tecnología aplicada al fútbol, pero yo creo que estamos hartos de escuchar de todo este tipo de avances como un espectro realmente amplio. Nuestro objetivo hoy aquí es poner mucho foco en lo que hoy nos compete. Creo que tenemos nombres de élite para poder hablar de ello. Antes de focalizar, que va a ser una de nuestras principales intenciones, voy a presentar a los compañeros que hoy me acompañan aquí. Voy a ir en orden. Estoy con Raúl Peláez, un compañero muy habitual en este tipo de ponencias. Él es el fundador y el CEO de Ailtesports. Vamos a hablar ahora mucho de tu actual labor y sobre todo de todo lo que queremos que nos depara. Estamos con Tomás García Calvo. Bienvenido también. Catedrático de la Universidad de Extremadura. Muchísimas gracias por estar aquí. Seguimos con Ismael Fernández, fundador de Thermo Human. Yo creo que he escuchado mucho sobre este proyecto, sobre esta empresa, pero siempre tenemos ganas de más. Así que vamos a hablar mucho del dato de la inteligencia artificial también con vuestra labor. Estamos con Javier Mayo, entrenador profesional. Muchísimas gracias también por estar aquí con nosotros. Y Eduardo Covelo, responsable de la cantera de Celta de Vigo. Muchísimas gracias por estar aquí. Cuando hablamos del dato de la inteligencia artificial, lo decíamos, también es un espectro muy amplio, pero yo creo que lo más bonito que hay es intentar entenderlo e intentar transmitirlo desde diferentes enfoques y puntos de vista. Yo creo que ahora mismo aquí en esta selección, que ni Luis Enrique, tenemos representación a nivel de industria, tenemos representación a nivel de cantera, que es una de las patas que más nos cuesta siempre rellenar y que creo que más nos va a aportar. Tenemos un enfoque desde la divulgación y de la universidad. También es entrenador de fútbol, que antes no lo he comentado. Y además tenemos también un entrenador. Yo creo que todo lo que se hable hoy aquí va a salir de ese sesgo que siempre decimos, que siempre pone el foco desde uno de los puntos de vista. Vamos a intentar, que esto siempre lo digo, es complejo en esta temática, intentar hacer aportaciones relativamente breves para que sea una temática muy dispersa. Así que creo que es necesario que todos, de forma breve, nos contéis actualmente a qué se dedica vuestra empresa o la entidad a la que pertenecéis y qué enfoque tiene concretamente en la industria, en este caso, Raúl. Bueno, yo al final, nuestra empresa intenta, después de estos 20 años de experiencia en el fútbol de élite, intentar ahora a terceros, con todo este conocimiento, ayudarles a cumplir sus sueños y sus objetivos, buscando siempre proyectos que sean un poco disruptivos. Bueno, en nuestro caso, como profesor de universidad e investigador, colaboro con la Liga, con Media Coach, con el sistema de análisis de datos, intentando mejorar el sistema y extrayendo también y tratando de sacar datos útiles para clubes, para profesionales y para investigadores. Por nuestro lado, lo que hacemos básicamente es ver gente desnuda. Nos ha salido un poco mal, porque realmente lo que hacemos es utilizar una tecnología que se llama termografía, que sirve para medir la temperatura de la piel, de ahí que tengan que estar desnudos, o prácticamente, y utilizamos ese dato desde el punto de vista tanto de la gestión de la lesión, tanto prevención como seguimiento, y también la parte de rendimiento y recuperación, con el dato de temperatura. Muy bien. Javier. Yo estaría en el lado contrario, digamos, a ello. Estaría el receptor de los datos tácticos, físicos, de recuperación, integrarlos dentro de un cuerpo técnico para sacarle partido. ¿Y en la cantera? Pues en nuestro caso es, igual que él comenta, desde el otro lado, en donde lo que intentamos es desarrollar el talento de los chicos de la academia con la intención de hacer cumplir el sueño de alguno de ellos de llegar al fútbol profesional. Yo creo que sí. Si en nuestra industria hay dos sectores que generen siempre mucho debate, es precisamente el extractor del dato y el receptor del mismo. Aquí están los dos puntos. Y precisamente esta cantidad de cuestiones que surgen en esta relación son las que hacen crecer mucho a nuestra industria. Un poco por acercarnos a la gran mayoría de gente que nos ve. La gran mayoría, bueno, sentimos o recibimos el fútbol, pues o de los medios de comunicación, de lo que creemos de nuestro equipo, de lo que seguimos. Entonces, para intentar acercarnos en esa primera instancia a la gente que nos escucha, aunque vienen de sectores muy dispersos, como un entrenador y como parte de un cuerpo técnico, ¿qué es lo que más valoras del material basado en datos que recibes cada semana y cada jornada? Para mí lo principal es que realmente me sea útil y que no pierda el tiempo. Es decir, la dificultad que entraña hoy en día es que hay muchísimos datos que se pueden conseguir, pero hay muy poquitos datos que realmente repercutan o que seamos capaces de que eso repercuta en un mejor rendimiento del equipo. Entonces, para nosotros es muy importante encontrar cosas que al técnico le ayude y que no le suponga una carga adicional de tiempo el tener que interpretarlo, leer informes y demás, que sea muy específico. Perfecto, como si fuera una partida de ping-pong, ahora volvemos a Raúl. Qué importante lo que ha dicho, que no sea útil. Esa es prácticamente una de tus misiones, ¿no? Sí, porque el principal error que yo he detectado en estos años es que los científicos y los analistas de datos bucean en muchos datos e intentan sacar de esos datos insights, si quieres, para entregarlos al cuerpo técnico. Cuando la experiencia que nosotros hemos tenido, sobre todo en el Barça en los últimos cinco años, ha sido totalmente inversa. Hemos ido a saber qué le preocupa al entrenador y ver si lo podíamos responder con datos. Y, además, no hemos devuelto nunca un informe basado en gráficas o basado en tablas, sino que les hemos devuelto un vídeo que es el lenguaje de comunicación del mundo del fútbol. Entonces, eso es algo que creo que nos ha ayudado mucho e incluso a ser diferentes al resto. Veo que asientes una cabeza, Tomás. Sí, yo creo que estamos todos de acuerdo en eso, que al final hay que hablar el mismo lenguaje y muchas veces no se habla ese mismo del lenguaje del fútbol, porque tanto para los propios jugadores como para el entrenador necesitan cosas que sean útiles y necesitan cosas útiles, además, a corto plazo. Y yo creo que la clave, como ha dicho Javi, también está en conseguir que todo el dato que existe actualmente, que es mucho, y hay mucho dato de bastante calidad, pues después pueda reducirse a cosas que sean útiles para los entrenamientos, para mejorar la competición, para mejorar los jugadores, para mejorar los sistemas de entrenamiento. Ismael, ¿cómo trabajáis vosotros la información? ¿Cómo os la hacéis llegar al cuerpo técnico? Es clave lo que dice Javi, ¿no? Una de las primeras cosas es, bueno, una de las primeras no, la más importante es que sea útil y luego que el dato que das sea lo más rápido posible. Ahora bien, hay otros tres factores que hay que tener mucho en cuenta. En ningún sitio vamos a entrar si no tenemos validez científica del dato, es decir, que lo que estemos ofreciendo como dato, aparte de ser útil, tenga cierto, digamos, empaque científico que haya estado validado. Y luego hay otros dos factores súper importantes. Por mucho que hablemos de fútbol o de sectores en los que haya mucho dinero, el presupuesto es clave, no se puede invertir en todo. Y luego hay una cosa muy curiosa, por mucho que hablemos de lo que hemos dicho, la rapidez, la utilidad, todo acaba residiendo en personas. Es decir, muchas veces también nos vemos limitados porque ese dato tiene que ser utilizado, interpretado, analizado o tomado por una persona. Entonces, también nos encontramos, aparte del limitante del dinero o del presupuesto, de si hay personas que pueden ser capaces de recolectar y tomar decisiones con ese tipo de datos. Totalmente. En la cantera, Eduardo, imagino que vosotros tenéis también una grandísima labor a la hora de recolectar el dato porque pocos proveedores van a poder nutriros a vosotros, ¿no? Sí, al final, para lo que te sirve sobre todo, gestionamos un montón, un montón de datos y un poco lo que buscas es identificar tendencias, es intentar incluso hacer predicciones en base a eso. Nosotros siempre nos hemos, tradicionalmente, a lo mejor en canteras de este tipo, en academias de este tipo, nos hemos valido mucho de valoraciones, de muchas valoraciones subjetivas para tomar decisiones. Pues lo que intentamos, acercándonos al dato, es eso, es que nos ayuden a objetivar lo máximo posible esa toma de decisión. Sí es verdad que hay muchas variables que a veces no puede la inteligencia artificial llegar a darte. Como decía Ismael, a veces ese dato también tiene que ser interpretado por una persona. O sea, la intención de esos datos no es olvidar a personas, pero sí te ayuda muchísimo en esa gestión de la cantidad de datos que tenemos, al menos en mi entorno. Totalmente. Todos ellos, al final, han hecho acepción a una cuestión de personalizar ese dato o tratarlo de tal forma que tenga validez para el destinatario final, que puede ser el cuerpo técnico entre otros receptores. Esa personalización del dato, ese trabajo del dato para que tenga la mayor validez en su punto final, es muy personal. Es decir, para un entrenador habrá una información que tenga valor y otra que no la tenga tanto y viceversa. Esto ocurre y yo creo que esto afecta en primera instancia a la persona también que trabaja de manera en la empresa, esa extracción de información. ¿Tú hablas con los cuerpos técnicos, con tus clientes, para saber cómo tú vas a modular también esa extracción de la información para sacarle más valor? Bueno, yo escucho a los clientes, les pregunto y les respondo. Es muy fácil. Y entonces, una de las maneras en las que estamos encontrando respuestas en este momento del siglo que nos encontramos es utilizar la inteligencia artificial, que en el título pone inteligencia artificial contra atleta. Yo aquí, además de atleta, pondría técnicos a personas y yo creo que la inteligencia artificial no va en contra de nadie, simplemente los va a empoderar, sabiendo que se pueden automatizar muchísimos procesos que hoy asumen los humanos, pero realmente el humano tiene que ser... O sea, yo no creo en un modelo data drive en el mundo del deporte, porque implica seres humanos, sí que abogo más por una interpretación de unos análisis que sí que pueden automatizarse. Acabas de hablar de la inteligencia artificial como esa ayuda para intentar automatizar ciertos procesos que hasta hace muy poco y en otras muchas ocasiones sí que asume el rol humano, como hasta ahora era habitual. Ponnos algún ejemplo de lo que vosotros sois capaces de hacer que pueda allanar ese camino de creación de esa información previa. Bueno, un ejemplo muy sencillo es, por ejemplo, nosotros durante... Bueno, hay que decir que la inteligencia artificial en todo el mundo y en todos los sectores está naciendo, está haciendo cosas muy sencillas que hasta ahora pueden reproducir cosas que antes hacían los humanos, pero está totalmente empezando con... Son inteligencias artificiales muy débiles, no son capaces de tener conciencia como se piensa que se pueden tener en un futuro y no son generales porque solo hacen una tarea, no son multitarea. Se está viendo que utilizando esas inteligencias artificiales están emergiendo nuevas cosas, que no se le pide y la inteligencia artificial te da, pero bueno, volviendo a que estamos en procesos muy iniciales, nosotros en el Barça hicimos automatizar el 80% prácticamente del trabajo que hoy hace un analista, entendiendo que el trabajo que hoy hace un analista es etiquetar subjetiva y manualmente lo que pasa en un partido. Entonces, utilizando datos posicionales de los 22 jugadores y del balón, todos esos insights tácticos se pueden automatizar. Y luego viene el trabajo del analista humano que con un análisis automatizado tiene que dar interpretación para añadir valor al cuerpo técnico. De alguna forma se trata de ahorrar tiempo y recursos para poder invertirlos en lo que más atañe al juego. De cara a Thermo Human, me imagino que la inteligencia artificial también va de la mano de vuestro trabajo, para esclarecer mucha información que recabáis. Absolutamente. En este caso es más una cuestión de que a día de hoy, en concreto con lo que trabajamos, que es la temperatura del cuerpo, curiosamente todo el mundo sabe que si tienes más de 37 grados, pues tienes fiebre. Pero curiosamente el resto del cuerpo también nos da información sobre lo que está pasando dentro, con la temperatura de la piel, y a día de hoy lo que no sabemos es lo que significa todo lo que medimos. Entonces, la inteligencia artificial, que yo muchas veces digo, es inteligencia, pero quizás borderline por lo que ha dicho Raúl, que estamos muy al inicio, estamos muy tontunas esa inteligencia, pero lo que es clave es empezar a utilizar recursos para lo que no somos capaces como investigadores o técnicos de entender, nos ayuden con patrones, clúster, big data e inteligencia, para poder, por lo tanto, llegar a información que de otra manera quizás no tendríamos. Bueno, con este orden de estas dos intervenciones, lo que hemos pretendido también es que de inicio escuchéis un poco lo que está detrás de las cámaras, detrás de todo ese proceso del resultado que ya entendemos con el dato, y ahora vamos a intentar acercarnos, por un lado, a la persona que recibe ese dato, y sobre todo yo quiero saber, Javier, cuando escucháis hablar de inteligencia artificial, de big data, cuando vosotros lo que hacéis es pisar el césped cada día, con lo que supone y con la cantidad de cosas que no dependen incluso de vosotros, que para eso es fútbol, la cantidad de cosas que no dependen de lo que preparáis, ¿qué sentís cuando veis esta avalancha de información de inteligencia artificial de big data? Yo creo que la clave es un poco gestionar toda la información que recibe el cuervo técnico en este caso, y realmente al final, sobre todo en el mundo del fútbol profesional, por desgracia, la inestabilidad laboral es patente, entonces el entrenador al final tiene que ir a ganar el siguiente domingo, el siguiente partido, porque no tiene más tiempo a llevar a cabo su trabajo. Entonces, el tema de la inteligencia artificial, matrices de datos, big data, se entiende como un proceso a largo plazo, y muchas veces se escapan de la inmediatez que necesita el entrenador. Yo creo que el entrenador, o en un cuerpo técnico, busca datos que te ayuden a ganar el siguiente partido, y cuanto más inmediato y efectivo sea ese dato, mejor. Por lo tanto, para mí, la principal aplicación es cosas que te ayudan a ganar el siguiente domingo, no cosas que me van a predecir el rendimiento del equipo en abril, porque, por desgracia, la mitad de los entrenadores en abril, los que están ahora entrenando en abril no van a estar allí. Entonces, claro, el entrenador, sus objetivos muchas veces son muy distintos a los que tienen departamentos del club, o como podría ser el caso de Edu, de una cantera. En nuestro caso hay una inmediatez muy grande, y por eso buscamos una actuación inmediata. ¿Qué importante es la temporalidad para entender todo lo que hay detrás de este tipo de procesos? Lo has definido perfectamente, yo creo que incluso os debéis de volver un poco cortoplacistas para poder sacar rédito, sin embargo, Eduardo, vosotros creo que incluso al contrario podéis ejecutar proyectos que sois absolutamente conscientes de que van a tener una validez a X años vista y así los desarrolláis, ¿no? Sí, sin duda, como te decía, esa gestión de los datos lo hacemos a largo plazo. Al final te ayuda o intentas que te pueda ayudar a hacer predicciones, a que controles esa evolución longitudinal de los chicos con el paso de los años, a que tengas un control, que veas la tendencia de esos chicos, de su rendimiento, bueno, de muchos factores. O desde un punto de vista longitudinal, como digo, o desde un punto de vista transversal, comparándolo con sus iguales, con gente de su generación o con gente de su mismo puesto. Entonces, sin duda es totalmente distinto a lo que estaba comentando Javier. En nuestro caso buscamos esos datos que nos aporten validez a un medio o largo plazo y no es tan importante a corto plazo. Bueno, yo creo que sea cual sea el enfoque temporal, la industria está totalmente al tanto de todo esto y sabéis perfectamente cómo atajar este tipo de cuestiones. Yo creo que la parte más humana, también quiero hablar contigo, Tomás, no solo como entrenador, sino hablamos también, eres psicólogo, tratas con el jugador desde un punto de vista mucho más personal. Tú eres capaz de darle herramientas para superar un montón de baches del día a día, pero imagino que tú también suelas intuir el sentir del jugador, ¿no?, con respecto a toda la tecnología que ahora mismo hay en la actualidad. Sí, yo precisamente creo que una de las patas cojas de todo lo que es el Big Data actualmente en el fútbol y de todo lo que es el análisis que se realiza es precisamente eso, la parte mental, la parte psicológica, la evolución que ha existido en el fútbol a nivel tecnológico para cuantificar carga interna, carga externa, desde un punto de vista fisiológico, mecánico, pues es brutal. Pero es cierto que la parte mental no ha seguido esa evolución, ni desde el punto de vista de control, cuantificación, análisis del dato, pero tampoco desde el punto de vista del entrenamiento, de metodología del entrenamiento y planificación de la misma. Entonces, yo creo que, y abogo y espero que en los próximos años se desarrolle ese tipo de trabajo. Con ayuda de la tecnología de inteligencia artificial yo creo que puede ayudar a muchas cosas. Existe ya tecnología que nos permite tener una valoración más objetiva de determinados patrones mentales, de la carga cognitiva, de determinados factores que creo que van a ayudar y que al incluirlo junto con los patrones y los conocimientos que existen de la carga física, pues creo que van a ayudar a entender mucho mejor muchos procesos que se producen en el fútbol y que actualmente cuesta explicar por algunos comportamientos y algunas situaciones. La cantidad de información que nos da un patronaje bien establecido es ingente, es impresionante. Mucha de la gente que está aquí escuchándonos evidentemente conoce este sector. Habrá gente que le pille un poquito más ajena a este mundo tecnológico aplicado al deporte, concretamente al fútbol. Yo quería que me contarais un proceso real de trabajo que, por ejemplo, tú puedes tener, Raúl, de cara a un dato concreto, a un equipo concreto, a un cliente concreto. ¿Cómo lo enfocas? Bueno, cogiendo un poco el ejemplo de Javi, pues imagínate un equipo que juega en Europa el miércoles, el jueves hace el entrenamiento de recuperación y el viernes ya tiene que hacer el prepartido y el entrenador necesita saber qué le va a hacer su rival. Pues, bueno, utilizando, por ejemplo, toda la automatización que hemos hecho del trabajo de los analistas, el analista no tiene que gastar, bueno, decenas de horas en análisis, simplemente interpretar y cuando el entrenador le diga, oye, la presión del saque de portería a este equipo, ¿cómo te la va a hacer? Pues le puedes decir, mira, mantienen cuatro atrás, con lo cual tienes un ocho contra seis por dentro, solo hace falta encontrar el jugador libre, aquí tienes estas imágenes y ojo que cuando van perdiendo te van a hacer un uno contra uno en todo el campo, como lo han hecho aquí, lo puedes ver en estas imágenes. Como yo ya las tengo, además, mira, cómo han hecho este equipo y este equipo, han conseguido progresar por fuera, como se ve en esta imagen y ya está. Así de rápido, así de sencillo. Qué fácil suena, ¿eh? Bueno, pero es el... ¿Te puedo poner otro ejemplo? No, no, no. Más visual, si queréis, y un caso real. Nosotros con el Barça jugamos contra el Betis, habíamos preparado para que jugase Fekir, pensábamos que iba a jugar Fekir, da la alineación y juega Joaquín. Cuando juega Joaquín, nosotros en el aplicativo que teníamos ponemos ese once inicial y le decimos si nosotros le hacemos una presión, perdona, cuando estamos defendiendo nuestro campo, ¿cómo se van a colocar ellos? Tenemos algoritmos que saben todos los patrones en los que el Betis, cuando han jugado esos once en el campo, cómo se han comportado y nosotros que teníamos previsto que jugasen Guido y William Carballo en paralelo con canales media punta y Fekir metiéndose dentro, haciendo un cuatro contra tres y un box en dentro, nos encontramos que cuando juega Joaquín va a dar amplitud por banda y el lateral va a ir por dentro. Eso a Ronald Koeman se le enseña en una pantalla. Ojo, Ronald, que puede pasar esto. Solo visualízalo por si tienes que corregir cosas y mira, aquí están las imágenes donde lo ves. Eso son, no sé, dos o tres minutos conseguir esas imágenes porque estamos hablando de que una hora y cuarto antes del partido te da la alineación y tú tienes que dar al entrenador soluciones para posibles problemas que se puedan encontrar. Espectacular. Lo decía antes, suena sencillo, pero lo que hay detrás, imagina la algoritmia, la preparación y toda la maquetación para que esa conclusión tan sencilla para que un entrenador tenga una decisión es mucho más compleja. ¿Cómo tratáis, por ejemplo, vosotros, Ismael, con un cliente? ¿En qué momento, por qué deciden precisamente contactar con vosotros y cuál es el cauce de esa información? Pues al final, bueno, lo que hablamos es que los equipos técnicos y médicos necesitan información para tomar mejores decisiones. Realmente, a la hora de medir la temperatura, que es lo que hacemos nosotros, lo que estamos intentando es aportar información sobre lo que se conoce como carga interna. Es decir, no solo lo que se mide con GPS, cuánto se ha corrido, a qué velocidad, sino qué es lo que le pasa al jugador por dentro a la hora de asimilar el partido de ayer. Entonces, para poner un ejemplo de estas semanas, cuando nosotros trabajamos con federaciones, realmente que tienen unos periodos muy concretos en los que están entrenando y compitiendo mucho, medimos a los jugadores antes de entrenar, idealmente uno o dos días después de competir, para saber, en función de su temperatura, si hay desequilibrios en el cuerpo, zonas que están más calientes o más frías, y cómo ha sido su proceso de recuperación tras la competición. Entonces, eso automáticamente, lo que decía Javi, es una pieza más del puzzle y tan rápido como sea posible, porque el jugador llega a las 9 o sale del desayuno y a las 10 entrena. Se le evalúa, se consigue el dato y se le transmite de la manera más fácil de entender para que la puedan combinar con otros datos de wellness, de GPS y tomar decisiones con respecto al siguiente entrenamiento o incluso de cara al partido. Una de las mayores sorpresas que me he encontrado a la hora de charlar con entrenadores de primer nivel es que cuando tú les hablas de datos en el deporte, yo creo que lo primero que les viene a la cabeza normalmente es el dato biométrico, el dato físico, el dato de kilómetros recorridos, el dato de altas intensidades y normalmente ese dato físico, que también es un dato al que accedemos todos en nuestra cabeza cuando pensamos en este mundo más que en el técnico táctico, va totalmente asociado a esa prevención de lesiones, porque cantidad de alineaciones que se hacen teniendo en cuenta el estado de salud o no física de un jugador. Yendo en esta línea, ¿hasta qué punto un entrenador, Javier, se hace eco de los datos de estado físico para confeccionar un once inicial, para confeccionar una semana de entrenamiento, etcétera? Yo creo que cada día más, porque hoy en día cada día hay más constancia que hay una relación entre número de lesiones y rendimiento, una relación inversa. Cuanto más lesionados tienes, menos disponible de jugadores, eso acaba repercutiendo en tu equipo, sobre todo en equipos que tienes doble competición semanal, que al tener menos jugadores disponibles, te obliga a repetir jugadores. Lo que pasa es que es cierto que muchas veces, un ejemplo que va a ser el Barcelona ahora mismo, que se han lesionado muchos jugadores en el parón internacional, que no dependía de ellos, pero es obvio que ahora el Barcelona ha perdido cinco jugadores, va a tener que rotar, o sea, las rotaciones no va a poder hacerlas como hubiera deseado, con lo cual al final esos datos interfieren en tus decisiones como entrenador. La ventaja es contar con una serie de herramientas, carga interna, carga externa, que te ayude a conocer cómo está el jugador y esos jugadores, como se suele decir, en alerta roja o bandera roja, pues dejarles fuera. El problema en el fútbol de élite es cuando ya no solo depende de ti como club, sino que se cruzan con selecciones y se distorsionan a tu trabajo, que es en el caso, un poco ahora que estamos hablando del Barcelona, que hay jugadores que se han alejado de tu disciplina durante 15 días y de repente has perdido cinco jugadores. Sí, es complejo gestionarlo con lo que a ti te respeto. Es que tienes otra variable que añades a… Imagínate que añades. A nivel de cantera, yo imagino que los datos de lesión puedan ser uno o más de otros muchísimos. ¿Qué datos os preocupáis principalmente de recabar vosotros o qué información es la que más valor os aporta a vosotros ahora mismo en esta gestión? Bueno, aparte de, lógicamente, los datos propios de los chicos, padres, familiares y demás, que siempre viene bien tenerlos almacenados, pues iría tres grandes bloques, a lo mejor, en cuanto al rendimiento deportivo. Dentro del rendimiento deportivo meteríamos esa lluvia de datos que se va dando semana a semana en cuanto a estadísticas, en cuanto a contenidos que han trabajado en el entrenamiento en el día a día, lo que te aportan los GPS, que son un montón de datos. Bueno, pues todo eso con los datos médicos, pues desde maduraciones de los chicos, picos de crecimiento, temas lesionales, o sea, un historial lesivo o molestias que puedan tener en esos momentos, para esto que estamos hablando de la prevención de datos. Luego, en nuestro caso, también somos muy sensibles, somos muy conscientes de que llegar al fútbol profesional es muy difícil, con lo cual no solo nos preocupamos en el desarrollo futbolístico de los chicos, sino también prestamos mucha atención al desarrollo integral y, bueno, pues ahí también llevamos muchos años trabajando en el tema de valores, comportamientos, también los valoramos y los evaluamos y, como te digo, pues eso sigue siendo una lluvia constante de datos y, bueno, pues interrelacionarlos y cruzar todos esos datos, pues al final nos están dando constantemente mucha información para el día que tengamos que tomar decisiones o cuando tenemos que tomar decisiones, pues tener la mayor información posible y lo más objetiva posible. Y Tomás, yo creo que por alusiones, al final he hablado de la faceta porque dicen muchas veces que el dato es frío, bueno, se trabaja para que no lo sea, ¿no? En ese punto yo creo que tú uniendo el dato a tu trabajo se humaniza mucho más, ¿no? Bueno, la idea en un principio y creo que todo lo que es el análisis de datos, como tú dices, al final se vuelve frío y es necesario, como ha comentado Raúl o como ha dicho Javi también, el tener esa visión cualitativa para humanizar el número y darle un sentido y darle un sentido. Y desde esa perspectiva yo creo que la figura del analista que le da sentido al dato yo creo que es fundamental, ¿no? El tener una persona que, como ha explicado, por ejemplo, perfectamente Raúl, que al final tú tienes una serie de números y eso lo conviertes en algo que el entrenador va a comprender y le va a ser útil, no lo que hemos comentado al principio. Yo creo que eso es fundamental y además, pues insisto en lo que he comentado anteriormente, creo que es necesario el buscar datos que nos aporten información que realmente nos ayude, ¿no? E insisto en que creo que casi siempre obviamos un poco esa parte mental y cuando le preguntamos a un entrenador o a un jugador cuánta importancia le da a eso, seguramente para el rendimiento, pues normalmente suelen valorarlo muy alto, ¿no? Y después la realidad es que tanto en el trabajo como en el control, cuantificación de lo que se hace desde esa perspectiva, pues no suele estar equiparable con la importancia que se le está dando. Yo creo que es necesario trabajar y seguir invirtiendo también en esa línea, ¿no? Bueno, yo creo que la intención que teníamos de intentar saber cuál era el Estado, ¿no? En diferentes sectores de ese flujo de información lo tenemos, pero Raúl, ahora mismo, ¿en qué punto está la recolección del dato en el deporte? ¿Cuántos datos extraemos de un partido? ¿Y qué proceso empieza una vez estos han sido recolectados? Bueno, yo creo que cada vez tenemos más datos. Yo creo que también tenemos que empezar a ser muy exigentes con la calidad de los datos, porque no todos los datos son iguales. Luego hay que ver también qué tipo de datos hay. Por ejemplo, los más típicos son datos de eventos, eventing, que sabemos que son datos que nos dan información del jugador y del balón. Hay datos posicionales que nos dan información de los 22 jugadores y del balón, con lo cual tiene un amplio espectro a nivel táctico que te puede ayudar mucho. Habéis hablado de los datos que dan los dispositivos de GPS. Bueno, yo, por ejemplo, con Wimu, que es la empresa con la que he trabajado, que yo creo que es el dispositivo que científicamente es mejor del mundo, todo ese tipo de información que hay de los datos condicionales, quizá no haya que mirarlo solo para el tema lesional. Una de las cosas en las que yo sí que estoy activamente ahora investigando es intentar ver qué impacto tiene el esfuerzo físico individual de un jugador en el rendimiento colectivo de un equipo. Por decirlo de otra manera, si un jugador es económico o no es económico, porque igual no está muy bien correr mucho. A lo mejor hay, no sé, según tu modelo de juego, por ejemplo, si tu medio centro ha corrido mucho o tus centrales han hecho muchos esfuerzos, alta intensidad hacia atrás, algo no ha ido bien. Y hay jugadores, por ejemplo, sobre todo los jugadores jóvenes, que corren muchos más metros que los más veteranos, pero simplemente porque tienen que correr y corregirse, corren y corregirse. Todo el rato están en un ajuste continuo, con lo cual, si lo valoras o lo interpretas en volumen, no te da mucha información. Entonces, yo creo que ahora, en los próximos años, se hace necesario que todos los datos condicionales se empiecen a interrelacionar y a entender en función de lo que aportan al juego colectivo y a lo táctico. Yo creo que al final hay una cantidad de datos ingente, que encima se extrae, como ha dicho él, con eventing, con tracking, que es una maralla de datos demasiado amplia, que ahora ya sí que se puede ir gestionando de forma modular, porque cada uno trabaje con la más interesante. Yo he nombrado que ahora también empiezan a aparecer datos posicionales y a través de 24 puntos del cuerpo dan datos del esqueleto, con lo cual nos empiezan a dar información, que con los GPS también lo teníamos, de la orientación, que es básica en el fútbol. Antes teníamos unas tertulias muy interesantes en las que la orientación, bueno, giraba todo en torno a la orientación y tiene todo el sentido, que tenemos que empezar a incluirlo también. Es uno de los recursos que más tiempo te puede hacer ahorrar en acciones rápidas del juego, eso sin ninguna duda. A la hora de preparar un partido a nivel técnico-táctico, evidentemente, lo importante es conocer a tu plantilla, sobre todo enfocándome en Javier, conocer al rival. Hablamos muchas veces el dato para conocer a nuestros jugadores, pero el dato para conocer lo máximo posible el rival es una herramienta, imagino, realmente útil. Sí, la ventaja que tiene es que hoy en día hay mucha información de los rivales, porque hay plataformas de análisis de vídeo, plataformas de recogida de datos, y yo creo que tener información de un rival es relativamente fácil. Para mí la gran cualidad del entrenador es cómo actuar durante el partido y cómo, cuando surgen imprevistos, como ha dicho Raúl, cómo actuar en el descanso, qué cambio realizar, cambios estratégicos posicionales, eso para mí es lo más difícil. Y yo creo que ahí ese dato ya no te ayuda tanto. Y ahí es donde viene el aspecto cualitativo de cada entrenador, que para mí es lo más bonito de la profesión, es cómo tú intervienes en el juego, cómo eres capaz de analizar el juego y en el transcurso de un partido, con todo lo que ello rodea, el público, el árbitro, la presión, pues todo ese entorno emocional complejo, cómo tú eres capaz de tener una visión buena del juego, comprender lo que está sucediendo y luego encima ser capaz de llegarle al jugador e incidir en el juego. Para mí eso es lo más diferencial de los entrenadores, cómo son capaces de incidir en el comportamiento táctico estratégico del juego. Ahora mismo, por ejemplo, con Media Coach ya tiene un sistema de alertas en vivo con todo lo que va ocurriendo en el encuentro, con el delay yo creo que es mínimo con lo que va sucediendo. Tú incluso puedes programar ciertas alertas, en el momento en el que la distancia de sus centrales aumente y la transición defensiva se ralentice esto, quiero tener una alerta porque considero que es el momento en el que yo tengo que acometer algún cambio, etcétera, etcétera. Pero claro, ahí está la parte que él comentaba, que no solo es detectarlo, es decidir el cambio, transmitírselo a la plantilla, que la plantilla lo entienda. Yo creo que ahí el dato también a veces es un argumento de valor al discurso, es decir, no solo es mi impresión, es que encima a nivel físico estos jugadores están sintiendo este cambio. Más en tu sector, en este apartado de Ismael, del tema de Thermo Human, ¿en qué punto está ahora mismo la tecnología que aplicáis vosotros? Porque se llama termografía para intentar detectar esas lesiones. En Bragas. Un poco la dirección que hablaba Raúl. Las ciencias del deporte son unas ciencias muy jóvenes, simplemente para daros un ejemplo. La termografía infrarroja se desarrolla durante la Segunda Guerra Mundial, se utiliza en sectores como la construcción, la industria, la veterinaria, y también se ha utilizado con humanos para diagnosticar patologías como el cáncer de mama. Pero cuando tú te pones a analizar cómo se ha utilizado para prevenir lesiones o para mejorar el rendimiento o la recuperación, ves que prácticamente las publicaciones que hay son de los últimos diez años. Es decir, estamos de nuevo un poco en Bragas, estamos haciendo cosas muy básicas. Por eso siempre decimos, hablando sobre la temática en la que yo soy experto, que no nos van a dar ningún premio Nobel, porque al final lo que estamos haciendo es una cosa realmente básica. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo sorprendente y muy, muy interesante? Que hay tanto por investigar y sobre lo que hay. Se pueden ver tantas cosas. Es decir, que simplemente yo con una cámara sea capaz de saber si te puedes lesionar o no, o cuánto tiempo puedes tardar en recuperarte, o qué tal estás asimilando el partido de ayer sin tener que preguntarte nada ni tocarte, es algo fascinante. Entonces, precisamente lo que estamos a nivel de dato ahora mismo es en entender las cosas más básicas. ¿Qué es lo que pasa antes de que alguien se lesione? ¿Qué es lo que pasa después de que se lesione? ¿Qué es lo que pasa después de ciertas acciones de intensidad diferentes ahora con el Mundial? ¿Qué es lo que va a pasar cuando los jugadores jueguen con temperaturas más elevadas de lo normal? Cosas de esas que parecen que deberíamos ya conocer, eso es lo que estamos aplicándonos. Y aún así se saca, en ciertos casos, rendimiento para que pueda mejorar la decisión o el rendimiento de un equipo. De nuevo, una vez más, mejoras basadas en optimizar el rendimiento y ahorrar tiempo en los procesos y en la toma de decisiones, que es importantísimo, las canteras mejoras, las canteras progresan, se profesionalizan, a nivel de tecnificación están cambiando. ¿En qué punto crees que pueden estar? Si hacemos un análisis a nivel nacional o incluso si nos centramos en el Celta, ¿en qué punto están las canteras? Bueno, pues sin duda, como comentáis, pues toda esta influencia de los datos nos hace evolucionar muchísimo, nos está ayudando a optimizar muchísimo más el tiempo y todas esas valoraciones subjetivas que decía al principio que teníamos que hacer y que invertíamos mucho tiempo en, a lo mejor, hacerlas, pues ahora un poco también lo que comentaba Raúl de que la persona, el profesional que trabaja en esas canteras tiene un trabajo más de calidad que de estar haciendo procesos que a mano lleva mucho tiempo. Entonces, eso sin duda, yo creo que a nivel nacional podemos aseverar que el desarrollo profesional que están teniendo las canteras, por muchas razones y una de ellas por la aparición del dato, pues creo que es exponencial el crecimiento que estamos consiguiendo gracias a eso. Bueno, hemos hecho una radiografía, si lo diciéramos, un análisis temporal pasado e incluso presente, pero muchas de estas charlas siempre indican que la gente quiere saber qué es lo que nos espera ahora, cuál es el panorama corto, medio e incluso largo plazo y centrándonos en la inteligencia artificial, que es cierto que estaba en el título de esta charla, pero a mí me pasaba un poco igual la inteligencia contra el atleta, es decir, no, no, es que eso es muchas veces lo que nos llevan imponiendo mucho tiempo, no, no, es que el dato está para ayudar a cuerpos técnicos, para ayudar a los jugadores, para sumar, para ser una herramienta de lujo en un mundo que ya es muy complejo, que nadie entienda el dato, que esto pasa mucho en los medios de comunicación, como algo que va en contra el sentimiento y la esencia del fútbol en este caso, ni muchísimo menos. Y quien quiere ver el dato como un enemigo del fútbol es porque lo está entendiendo de la forma en la que no lo queremos transmitir ninguno. O sea, el dato es un complemento a lo que ya se tiene que hacer muy bien, jamás va a venir a comerse el sentimiento de… Y esto lo digo porque hace poquito en televisión vi a un periodista muy conocido que se reía del dato y decía, es como si somos dos personas, yo me como un bocadillo y tú ninguno, nos hemos comido medio cada uno. Y sentenció así en la tertulia. Claro, esto es como ser terraplanista, creo que bastante peor. Entonces, aquí nosotros siempre abogamos en pro del contexto y del dato, bueno, pues como complementa todo lo que ya habéis escuchado, que nada es baladí, que todo tiene análisis mucho más complejo. Bueno, centrándome en lo que estaba, vamos a intentar hacer esa vista futura y en inteligencia artificial, Raúl, que no se espera a corto plazo, en qué se está trabajando, en qué estáis trabajando y qué podemos ver dentro de poco. Si a corto plazo entendemos cinco o seis años, yo creo que vamos a empezar a ver ya las primeras experiencias en las que la inteligencia artificial interviene directamente, la toma de decisiones en directo de un partido, pero de verdad. Pero para eso tienen que pasar, primero, se tiene que dar que se genere mayor investigación y conocimiento en el ámbito del rendimiento condicional contextualizado con el táctico. Se tiene que, tenemos que tener mayor conocimiento y empezar a tener datos, y aquí si hay gente de la industria lo lanzo como un reto, de tener como mínimo las siete emociones básicas que tienen las personas, tristeza, concentración, durante su juego, porque todo eso lo distorsiona y lo condiciona. En estos años vamos a tener mejor calidad de datos, mejores sistemas. Hoy he podido ver también un software Insight de Hader increíble, en el que es muy fácil programar y ver el resultado en un vídeo. Yo creo que van a mejorar las herramientas y los datos, y con eso yo creo que vamos a poder tener sistemas que alerten a un segundo entrenador a través de, por ejemplo, un reloj, de decir, creo que estamos perdiendo el control del partido, quizás sea por esto, ten cuidado que están calentando estos tres jugadores del rival cuando pasa esto y estos tres ya están empezando a cansarse, suelen hacer estos cambios y pueden pasar estas cosas, pero la toma de decisiones final siempre va a recaer de un humano, primero porque tiene que interpretarlo y luego porque las máquinas nunca van a tener la capacidad de transmitir y el deporte lo ejecutan humanos deportistas y las relaciones entre humanos generan una serie de cosas que hasta ahora las máquinas en la interacción con los humanos no están siendo buenas. Precisamente, de cara al futuro, está en medio corto plazo, Tomás. Estaba hablando de siempre la figura humana en el eje de la toma de decisiones final, aunque el proceso de extracción sí que lleve datos. ¿Qué crees que debemos tener muy en cuenta en el futuro en estas cuestiones? Yo no soy tan optimista como Raúl. Yo creo que lo que ha dicho, ojalá que sea en pocos años, pero yo creo que va un poco más allá, porque al final es muy complejo y cada persona es una complejidad en sí misma y imaginamos cuando nos reuníamos en un campo 22 más los árbitros y todo esto. Entonces yo creo que es complicado, pero sí que Raúl ha dado con la clave, yo creo que es al final tener una visión holística de lo que está sucediendo, tener una percepción global y para eso es necesario, lo que ha dicho, integrar el dato táctico de situaciones tácticas a través del trekking, a través del posicionamiento de los jugadores, a través de la orientación, a través de cosas que ya vamos teniendo posibilidades de adquirir, tener el dato físico y tener la parte psicológica, la parte mental. Yo creo que si somos capaces de integrar eso, los modelos predictivos, los modelos de comportamiento, creo que es más fácil que tengan mayor posibilidades de predicción, que permitan realmente conseguir mejores tomas de decisiones en un futuro si tenemos esa visión general, porque hay millones de ejemplos de que el que un jugador haya cometido un error táctico por no cerrar, puede deberse a un problema físico, de que esté cansado, pero también se puede deber a un problema psicológico, un problema mental en ese momento que ha perdido el foco, por ejemplo. Entonces, al final es tan complejo que cuando tengamos la posibilidad de obtener todo ese tipo de datos, creo que vamos a acertar más en esa evolución de las decisiones. Y ahí, insisto otra vez, que siempre, aparte de la evolución tecnológica y de la posibilidad de modelos, creo que es clave también la coherencia y la cualidad humana a la hora de interpretar también lo que se está haciendo y de tomar esas decisiones. Entenderíamos mucho mejor muchos datos si supiéramos por lo que está pasando al jugador. La cantidad de veces que dices, pues este jugador de repente tiene mucha más fatiga, ¿qué está ocurriendo? Y luego, también el dato a veces, Yago Barra Salte lo decía, a mí el dato me sirve muchas veces para poder acceder al jugador a preguntarle, oye, ¿qué está ocurriendo? También es una excusa para acercarnos al jugador y a entender qué ocurre. Ismael, futuro a medio corto plazo de vuestra tecnología, concretamente. En mi caso, o en el caso de la tecnología de la carga interna, que es intentar entender cada vez mejor el dato automatizando procesos que a día de hoy requieren más investigación o que directamente no se conocen. Es decir, utilizando la tecnología, en este caso, de redes neuronales, de inteligencia artificial, para que, en concreto, esos datos que nosotros tenemos con temperatura podamos entender mejor si nos ayudan a prevenir, a mejorar el rendimiento, su combinación con otras tecnologías, que es lo que ya hacen algunas plataformas. Es decir, ¿qué es lo que pasa cuando, como bien decíais, mezclo el dato de temperatura con el dato de GPS, con el dato de subwellness, con el dato de cómo ha dormido, con el dato mental, para intentar, y vuelvo otra vez a lo que ha dicho Javi antes, cuanto antes tener datos útiles? Pero es verdad que, por mucho que mejoremos tecnológicamente, siempre va a haber algo condicional, que son las personas. Es decir, el profesional que tiene que tomar al final esa decisión y su contexto, por supuesto, que muchas veces no podemos tomar todas las decisiones que querríamos. ¿Lo contemplas en tiempo real, unas cámaras, durante un partido, en cinco años? En concreto, con la tecnología en la que hablamos nosotros, sí, por ejemplo, para cuestiones, por ejemplo, en la NBA, ¿no? El punto del calentamiento, el momento en el que el jugador se sale y dentro. El gran problema que tenemos, como he dicho antes, nosotros trabajamos con gente desnuda, entonces, mientras el fútbol no sea en pelotas, prácticamente, pues será difícil. Pues tendréis que aprender a trabajar con gente vestida. Se puede, o con ropa. O cambiar las reglas. Efectivamente. Hay una cosa que sí me gustaría comentar que es muy importante sobre el dato. En nuestro caso nos afecta mucho y es, con el dato táctico no hay ningún problema, pero con el dato de salud hay una cosa que en la NBA está muy, muy en boga, que es la privacidad del dato del jugador y que en el ámbito del fútbol y en Europa en general todavía no se ha abordado. Y es un dato esencial, porque cada vez que el jugador tenga más poder y, en este caso, más capacidad de defensa, probablemente haya más problemas a la hora de compartir ese dato. Por lo tanto, si, aun por mucho que avancemos tecnológicamente, quizás nos vamos a encontrar con otro tipo de problemas más burocráticos. Que llegarán. Esos problemas también a corto y medio plazo llegarán. ¿El futuro a corto plazo de un cuerpo técnico con la cantidad de tecnología que está viniendo encima? Yo haría una reflexión casi un poco en dirección contraria. En el sentido de decir que la esencia del fútbol como juego, lo que nos lleva a todo el mundo a ver un partido de fútbol, es la incertidumbre que genera. Entonces, para mí sería triste que llegase un momento en el que todo es predecible. Porque en el momento que el fútbol sea predecible, que espero que nunca lo llegue a ser, porque al final el protagonista es el jugador, el ser humano, pero estamos en un momento en el que queremos que el fútbol sea como dirigido por la PlayStation y que lo que lo controlemos somos la gente que está fuera, preparadores físicos, analistas, tal. Y para mí el protagonismo tiene que arreglar en los jugadores. Entonces, yo creo que a veces deberíamos reflexionar un poco sobre cómo generar conductas más creativas en los jugadores, porque al final todos nos nutrimos de lo que sucede en el juego. Y si el juego acaba siendo predecible y todo el mundo hace lo mismo, el fútbol como juego va a perder valor. Entonces, yo creo que se haría la reflexión también un poco en sentido contrario de preocuparnos en cómo mejorar la calidad de ese juego, en que la gente haga conductas creativas, cómo entrenar en las canteras para que la gente produzca espectáculo, que es lo que consumimos al final. Perfecto. Ya, bueno, yo creo que al final hemos hablado mucho de futuro, pero si alguien tiene sus manos en el futuro eres tú que trabajas con la cantera, que al final yo creo que eso se nos olvida. Así que he sido que los niños cada vez están más preparados al criterio tecnológico, por supuestísimo, por un tema cultural de generacional. La diferencia que hay entre cómo asumen las canteras de este país el dato a cómo asumen el dato los primeros equipos es hoy por hoy abismal. Entonces, bueno, no sé cómo crees tú que pueda afectar todo esto a los más pequeños. Y si crees que esta tecnología que ahora vemos en la élite, dentro de no mucho, va a recalar también en los más pequeños. Sí, seguro. Ese desarrollo y esa evolución de las nuevas tecnologías que hablábamos en los próximos cinco o seis años, no tengo ninguna duda que van a ayudar a optimizar nuestro trabajo también en las canteras, llegando a cosas que ahora mismo vemos en el fútbol profesional y que los GPS hace años era impensable en el fútbol de cantera. Pues ahora es algo habitual. Sí creo que el reto a lo mejor está en educarnos a los técnicos a saber hacer una interpretación adecuada de todos esos datos. Porque, si me permites, muy corto. Ahora mismo nos encontramos incluso en situaciones paradójicas y absurdas de que fútbol profesional, hablo en el extranjero, jugador conocido que se va al extranjero y que ve que el comportamiento de sus compañeros no es el adecuado cuando tienen balón, no buscan el superar líneas, siempre juegan horizontal, pases fáciles. Y resulta que el entrenador alguna vez les argumentó que el ser suplentes o titulares dependía del índice INSTAT, que era una serie de algoritmos a partir de los cuales... Bueno, pues es un absurdo, pero existe. Y entonces por eso hablo de ese reto de educarnos también, porque como esa evolución tecnológica va muy rápido, pues también creo que ese reto de educarnos para saber interpretar los humanos que interpretemos de manera adecuada la cantidad de datos que vamos a tener en el futuro. Perfecto, no sé, en este momento hemos llegado a la hora final, yo creo que hemos hecho una radiografía perfecta a nivel temporal, pero no sé si queréis alguno añadir algo que no hayamos comentado. No, yo reforzar la idea un poco de Javi de que el fútbol no lo vamos a controlar y quizá desde ese punto de partida es más fácil llegar a conocerlo mejor y que el humano está por encima de todo. Esa será la esencia, porque si no el fútbol se va a convertir en la típica partida de ajedrez que veis contra el ordenador y eso no lo quiere absolutamente nadie y no llegará. No sé si hay alguien del público, tenemos muy poquito tiempo, que quiera hacer alguna pregunta. Había un chat interactivo en la aplicación que no lo he indicado, pero no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Nada, pues yo creo que estaría. Muchísimas gracias a todos los participantes y a seguir hablando sobre el futuro en la típica. Gracias. 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 Gracias.